Hola amigos y amigas, NZXT ha decidido mandarme más cosas porque con lo del micro se ve que la cosa ha funcionado Me ha mandado prácticamente un ordenador entero Voy a montarlo y comparto con vosotros la experiencia Furi, mi niña Entonces... Pero si estoy haciéndolo bien Esto no queda profesional, no lo grabaré ¿Grabosito? Ah, ya secaré, grabaré a los dos Increíble plano Ay por dios, sí Ya está, es que me estaba confundiendo tornillos, soy imbécil Eso para que sí Son tornillos, Rebeca Que puede hacer fuerza con el brazo y eso ¿Qué? Marca ¿Esto quieres para qué? No sé, así se monta un ordenador, ¿no? Los vídeos que yo he visto La verdad es que queda guay Oh ¿Qué? ¿Qué? Toda la mano ¿Qué? 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 Pedirán ¿Qué? 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 Para que? ¿Qué? ¿Qué? ¡Comparo? ¿Qué? En principio ya está Déjame, no Déjame Voy a probar A ver si recibe señal esto Le doy El botón de aquí Vale, a ver ¿Seguro? Sí Oh, funciona ¿De qué es lo que debes hacer? Mira, mira, mira la cámara Esta es la edición, será increíble Que levanta la mano Y ahora hace Cuando yo te diga Y yo hago un tune-out ¿Vale? ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿Qué quieres? ¿Que le pegue una hostia? ¿Por qué? Cállate Vale, venga Una, dos y tres No se sigue Suena estúpido Suena estúpido No creo que Si lo edito yo ¿De qué estás hablando? Mira, a ver Arte Experimentación Es hacia Ladrilín, ¿no? ¿Sí? Tienes que aprender mucho todavía Está muy verde Está muy verde Y esto ha sido todo El PC está genial Y ahora es súper bonito Y estoy muy contento Gracias NZXT ¿Qué? ¿Qué digo? No sé